Para conservar las tradiciones y las costumbres de todos los municipios de Puebla, a través de la Secretaría de Turismo y en conjunto con la Asociación Atlitskayo Tontli y el Ayuntamiento de Atlitsco, invitaron a las y los poblanos a la Atlitskayo Tontli el inicio de la fiesta del municipio y pueblo mágico de Atlitsco. La titular de la dependencia, Marta Ornelas Guerrero, resaltó que la Atlitskayo Tontli es una fiesta cultural de este municipio, que acerca a las y los visitantes a conocer la identidad de su gente, promover el orgullo por el estado de Puebla y además representa una oportunidad para conocer los atractivos naturales y patrimonio de este pueblo mágico. La presidenta de la Asociación Atlitskayo Tontli, Emma Alonso Hernández, subrayó que este evento significa el inicio de la temporada de la fiesta de Atlitsco, que comenzará con el convite el día 27 de agosto para el día 3 de septiembre, que es el día del Atlitskayo Tontli, en el que los danzantes saldrán a las 9 de la mañana y recorrerán las calles con invitados este año de una comparsa del carnaval de Xoxtla, soneros de Veracruz y representantes de Huaquechula. A su vez, el regidor de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales del cabildo de Atlits, Marco Polo Rodríguez Flores, quien asistió en representación de la alcaldesa Ariad Nayala, destacó que la Atlitskayo Tontli convocará a más de 5.000 personas del municipio y la región. Estimó una derrama económica de más de 2 millones de pesos, así como una ocupación hotelera superior al 80% en ese fin de semana. Por último, enfatizó que con el Atlitskayo Tontli inicia una temporada de fiesta que promueve la cultura, tradiciones, arte y deporte del municipio con varias actividades en la recta final del año, como las festividades relativas al Día de Muertos y en la época de fin de año con la Villa Iluminada que hacen de Atlitsko un destino especial para las familias poblana. Gracias por ver el video.